...luces, bueno, para la gente... ...la verdad que bueno, felicitaciones a la... ...al viceintendente, a Pulito Reynoso, que realmente tener esta obra acá, de esta característica, realmente es... ...se demuestra el cariño y el amor que tiene de sus autoridades por su gente. La verdad esto me pone... me emociona, me enorgullece porque... ...realmente esto demuestra la igualdad que tenemos que tener todos los habitantes... ...que habitan en una provincia y que acá en Villa Mazán... ...tengan una pileta, como en cualquier lugar, una semiolímpica, con venecita... ...como dije al comienzo, la verdad que es una gran satisfacción, una gran emoción. A pesar de los pocos recursos que recibe la provincia, está haciendo obras importantes. Bueno, son obras que la va pidiendo la gente, me decía acá el viceintendente... ...que bueno, realmente se recondicionó este polideportivo... ...que lleva el nombre de Pedro Zenón Nieto, que es un nombre que me cuentan... ...que a pesar de que partió de este mundo muy joven, pero me dicen que siempre... ...vivía pensando en los jóvenes acá... ...y esto yo creo que es importante, conjugar esa parte de la gente que con mucho sacrificio... ...y que se pueda reconocer toda la comunidad. Así que bueno, contento, contento de esto, la verdad, y felicitaciones para todo Villa Mazán. La mejor forma de llegar al pueblo es con la gestión, ¿no? Y se beneficia al pueblo propio, ¿no? Totalmente, totalmente, porque por ahí a veces las palabras desgastan... ...o las palabras desgastan, pero lo que valen son las cosas contundentes, ¿no? Así que bueno, cada vez que vamos a algún lado, vamos y anoche...